¿Cómo están compañeros? Estamos aquí justamente para presentarles y darles a conocer la fruta de 7 sabores y la fruta más grande del mundo. ¿El nombre científico de esta fruta y de dónde proviene? Bien, ante todo muy buenos días. La fruta más grande del mundo, Jackfruit, es originario de Indonesia. Son unas frutas asiáticas, familia Artucarpus etorofilios. Esta fruta ya se viene cultivando aquí en la provincia de Satipo, en Selva Central, ¿hace qué tiempo? Las primeras plantas ya tienen una aproximada de 50, 60 años, pero nosotros estamos 12 años cultivando esta fruta más grande del mundo. Jackfruit, mira, como podemos apreciar compañeros, aquí es la planta, esta es la planta de Jackfruit. Es una planta, ¿qué tiempo tiene esta planta, por ejemplo? Esta planta tiene 11 años, aproximadamente. 11 años, ¿y cuánto, si hablamos acá la cantidad de frutas o de kilos que produce cada planta en cada cosecha? Una fruta puede llegar a pesar 50 kilos, pero nosotros acá en la finca, en la provincia de Satipo, llegamos a 43 kilos, una sola fruta. La fruta más grande que se puede cosechar acá es de 43 kilos. 43 kilos, esto tiene aproximadamente 20 kilos. Esta fruta de acá tiene aproximadamente 20 kilos y la máxima que ha llegado aquí a producir es de 43 kilos. Ahora, esa es la planta, ¿qué tiempo demora prácticamente en producir, digamos, estas frutas Jackfruit? De una semilla es a 4 años, empieza a producir con 2, 3 frutos, de acuerdo, va pasando el tiempo, ya va subiendo de producción de frutas, ¿no? Número de frutas. Bueno, increíble, tenemos acá, por ejemplo, si vamos a ver compañeros, mira los derivados. Esta es la fruta de Jackfruit, aquí están los derivados. Vamos con los derivados, a ver. Tenemos, por ejemplo, esta fruta, tenemos refrescos, tenemos los licores afrodisíacos, tenemos las pulpas 100% por porciones, también tenemos por kilo, los queques, los chocolates con deshidratado de Jackfruit, los deshidratados, las pepas, lo hemos hecho harina, de las harinas están las galletas, ¿no? Eso es cuando una fruta está madura por dentro. Harina de Jackfruit, harina de pepa de Jackfruit. Ahí tenemos, esta es la pulpa, la pulpa de la fruta. Acá podemos ver, por ejemplo, este es lo que se consume generalmente a la pulpa, ¿no? La pulpa y lo que es la fibra. Vamos a probar acá, mira, la fibra, así es. Esta es la pulpa, aquí está, esta es la pulpa del Jackfruit, lo que se utiliza generalmente en todos los derivados, ¿no? Bueno, aquí está, esta es la pulpa de Jackfruit. Mira, voy a... Increíble. Es dulce. Ahora, esta fruta aglomera siete sabores. Siete sabores diferentes de fruta que en esta fruta se puede encontrar, ¿no? Lo más resaltante es piña, mango, melón, durazno, papaya, plátano, es lo más resaltante de las frutas, ¿no? Bueno, cuando saboreas, mira, yo les pregunto a los compañeros, estoy saboreando esta fruta y siento como que, digamos, hay una combinación acá de sabores. Estas son las pulpas, estas pulpas están congeladas, que lo pueden generalmente acá en Satipo, lo vienen utilizando fuertemente en lo que son refrescos, ¿verdad? Refrescos, jugos. Refrescos, ¿no? Y el jugo cero azúcar porque la fruta es bien dulce. Acá no necesita echar dulce a este refresco, por ejemplo, a esta bebida. No se requiere echar azúcar, porque esto ya tiene su propio azúcar. Su propio dulce de la fruta, ajá. Su propio dulce, así que es increíble. Estamos con la fruta de siete sabores y la fruta más grande. Bueno, Saúl Llanto hoy es el emprendedor más grande aquí en la provincia de Satipo, Selva Central. Actualmente viene produciendo gran cantidad de fruta. Todo un descubrimiento para mí, no tenía ni idea, de esta fruta que ha sido importada, por decirlo de alguna manera, de Asia, pero que le podemos dar también, como es en el Perú, ¿no? Le damos la vuelta, lo emparentamos con otros productos como el chocolate, como estas mistelas, otra oportunidad de hacer negocio. Me ha dejado con ganas de probarla. Sí, interesante. Bueno.